La familia real no gana para disgustos y cuando la vacunación de las infantas Elena y Cristina contra el coronavirus en Emiratos Árabes dejaba de acaparar titulares y críticas día sí y día también, la duquesa de luego se ha visto de nuevo en el ojo del huracán mediático. Y es que sus hijos, Froilán y Victoria Federica se han saltado a la torera las medidas restrictivas impuestas por la pandemia e, ignorando el cierre perimetral de las comunidades autónomas, han pasado la Semana Santa en Marbella. Así, mientras el resto del país se ha quedado en sus casas para intentar frenar el aumento en los contagios de COVID que ha repuntado preocupantemente en las últimas semanas, Los sobrinos del rey Felipe VI, ni cortos ni perezosos, se han desplazado hasta la costa malagueña para disfrutar de unos días de sol y asueto con amigos. A pesar de no tener causa justificada para salir de Madrid ni entrar en Andalucía, Victoria Federica y Froilán han sido vistos en Marbella, lo que ha rápidamente ha desatado la polémica. Y es que no es la primera vez que los hijos de la infanta Elena desoyen las recomendaciones sanitarias y, en los últimos meses, tanto Victoria como Froilán han sido pillados incumpliendo el toque de queda, el cierre perimetral, el distanciamiento social e incluso, el uso obligatorio de la mascarilla. Una conducta censurable en estos tiempos de pandemia sobre la que hemos preguntado a la hija de los Reyes Eméritos. Muy seria, e intentando mantenerse al margen del nuevo escándalo protagonizado por sus hijos, Doña Elena continúa con su día a día y esta mañana acudía a su puesto de trabajo en la Fundación Mafra sin pronunciarse sobre el incumplimiento de las medidas anti-Covid por parte de Froilán y Victoria Federica. Así, a pesar de que diferentes fuentes apuntan a que la duquesa de Lugo estaría disgustada con los jóvenes por haber viajado a Marbella en Semana Santa a pesar de no poder salir de Madrid, su rostro imperturbable al volante de su vehículo ni confirma ni desmiente su enfado con sus hijos por saltarse las medidas anti-Covid una vez más. En el siguiente vídeo te mostramos...